Y el sol loco con mi tela, es el lago picotero No eres mi destino, andaba por lo largo Espera el grande corazón, el tierno y el grande pabellón Y el que es en el clandestino, no el papá, pero ese papá negra Clandestina, africano, clandestino, también el chico clandestino Y cuando viene dado, y el corazón a las noches Que hoy en fría está volviendo Y el fin de la de qué, mientras el barco brota su luna Y cuando viene dado, cuántas más en la ciudad Y el vivirá la prevención, y sea un colegio clandestino Soy un papá negra, clandestino, africano, clandestino Despecidado, clandestino, y la niña, la niña, la niña Y el vivirá la prevención, y sea un colegio clandestino Un bit de la de qué, mientras el barco brota su luna Y el fin de la de qué, mientras la de las noches Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.